Un violento accidente de tránsito le quitó la vida a un adolescente de 17 años. El trágico siniestro se produjo en la esquina de Fautino López y Barreiro, próximo a las 15 y 30 horas de este miércoles 10, la joven adolescente piloteaba por Barreiro la moto matrícula OBD332 cuando al llegar al cruce con Fautino López se impactó con un ómnibus de transporte público de la ANEP que se dirigía de sur a norte. Por Fautino López, próximo al cruce con Barreiro, existe un cartel de seda al paso que advierte de la peligrosidad del cruce y le brinda preferencia al que circula por Barreiro. Se trata de una esquina peligrosa por donde frecuentan muchos adolescentes consecuencia de la proximidad del Liceo Nº 1. La víctima de tan solo 17 años, identificada como Jimena Alfaro Corujo, fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial de la ciudad de Florida, donde minutos después perdió la vida. La ambulancia tardó en llegar a unos 15 minutos, dijo una vecina del lugar, conmocionada por lo sucedido. El conductor del ómnibus se encuentra a disposición judicial y a la espera de los resultados de las pericias técnicas, solicitada por la doctora Fernanda Morales, que trabajó en el lugar junto a personal de la Brigada de Tránsito, seccional primera, policía técnica y bomberos. La adolescente portaba casco protector, aunque como el que usa la mayoría de los floridenses, no estaba homologado. Un adolescente. 17 años por los datos primarios que tenemos. ¿Cómo se puede haber originado? Muy pocos datos tenemos todavía y estamos en investigación presunarial, por lo tanto no se pueden dar mayores datos. ¿Se puede decir que es el impacto de la motocicleta con un... No, por lo tanto no, nada más. ¿Se puede decir que es el chofer de la unibus? Y por ahora, hasta que se le abre acta, si se lo puede interrogar, está incomunicado. ¿Las responsabilidades se van a estar deteniendo a partir de lo que hay en la investigación? Y de las pericias que se mandan a hacer. ¿De las pericias que se mandan? ¿Por fin de la ciudad, doctor? No sabría decirle, esos datos todavía no. ¿Por dónde circula Rambo? La moto por esta arteria, por Barreiro, y el ógnus por Faustino López. Eso todavía estoy esperando. ¿Hay testigos, doctora? Hay una persona que no vio en sí el momento de la colisión, sino que segundos después diría. Usted dijo que era adolescente, 17 años, eso es seguro. Eso es seguro. Seguro, 17 años. ¿Ya fueron enterados los familiares? No le puedo dar más datos porque no sé si todavía no lo... No le puedo dar más datos. Gracias.